En un mundo donde todo es efímero, logramos un para todos, para siempre. Un sueño que nació hace 15 años, en el corazón de los esteros, de la mano de Douglas y Christine Tompkins. Gracias al esfuerzo de todos los que trabajaron para alcanzar este objetivo, hoy se hace realidad. Parque Nacional Iberá. De todos y para siempre.